Bueno, ya está con nosotros Carlos Soberanis, bienvenido mi estimado comunicólogo, nuestro panelista de cine, Carlos pregunta, ¿quién crees que es el hombre más guapo del mundo? Pues es que es la respuesta típica, digo, los venía escuchando, no todo el camino, y creo que todo el mundo te va a decir Henry Cavill, está de moda y no tanto por Superman, porque ya tiene algunos años que dejó de serlo, sino porque, digo, para quienes vieron Deadpool y Wolverine, él sale también, en un cameo. Es el Wolverine guapo. No, 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 esa película no la verdad. Entonces, está de moda, o sea, Henry Cavill está de moda, a pesar de que ya lleva algunos años sin ser Superman. Por qué tenía Nison, a mí se me hace que tiene mucha personalidad, Jack Nicholson. Porque cae bien, es como Tom Hanks, lo que decía. Como Tom Hanks, lo que decía. Ahí está Henry Cavill, para que ya sepas quién es Henry Cavill, por favor. No le veo gran chiste, pero... El día de hoy, además de hablar de Henry Cavill, queremos hablar... Pero no es él, ¿no diste la respuesta? No, no es él, no es él. No es él, ¿eh? Ahorita que regresemos ya les doy la nota. Yo no sé quién es, pero los voy a seguir escuchando. Yo tampoco no los han querido decir. Si nos da tiempo en este bloque, ahorita que terminamos, continuamos ya les digo. Necesitamos preguntarte algo. ¿Qué pasó? De Joker. Ajá. ¿Tres años esperamos esta película? Eh, 2005, de hecho. Yo no la he visto, pero ya ni la quiero ver, con la cantidad de críticas que han dicho que está malísima. Oye, pues... Warner perdió como 700 mil, 890 mil millones de dólares. Sí, sí, sí. Pues mira, de entrada no vas a tener que esperar mucho, porque una de las medidas que suceden cuando normalmente una película no es rentable en cines, como lo es ahorita Joker, llega pronto a plataformas, que en este caso, como Warner tiene esta asociación con Max, pues seguramente... De hecho, hay un rumor que en Estados Unidos, a finales de este mes, se va a estrenar ya, justamente... ¿En HBO? En HBO. En Max. En Max, exactamente. ¿Por qué? Pues por el fracaso, o sea, por el fracaso que está representando la película. Pues yo creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Digo, el primer factor creo que es una campaña negativa, un tanto injustificada, porque si tú ves la película, si te animas a ver la película, que tampoco te digo que te pierdes de mucho, o sea, yo sí te diría, bueno, espérale en plataformas. No pasa absolutamente nada. No es una mala película, o sea, tiene muy buenos elementos, tiene todo el equipo que fue ganador en 2019, la compositora, los maquillistas, los vestuaristas, los editores, o sea, todos repiten en esta nueva secuela. De hecho, lo único que es diferente es Lady Gaga, que se incorpora como el personaje de Harley Quinn. Entonces, todo está muy bien, o sea, tiene muy, muy buenos elementos. El problema es que el director se quiso poner creativo y no está mal, porque está padre cuando tú como director, como creador, pues tienes tu propia propuesta e hizo esta película un musical. Ya, ya, me perdieron. Entonces, es muy difícil vender un musical, o sea, digo, lo hemos platicado acá una gran cantidad de ocasiones que hay gente que de plano le dices musical y no va, o sea, no la va a ir a ver. Inclusive, hay muchas películas que son musicales. Se me ocurre ahorita el ejemplo de Willy Wonka, que salió el año pasado justamente con Timmy to Chalamet. Si tú ves el tráiler, en ningún momento ves que es un musical, ¿no? Pero es un musical. Pero es un musical. ¿Por qué? Porque las grandes productoras saben que si de una vez con el tráiler o el avance te dicen, oigan, esto va a ser un musical, la gente no va a ir a verlo. Eso ya se sabe. Sí, claro, por supuesto. Aquí es algo muy interesante. Yo pertenezco a la mayoría. Oye, ¿pero qué onda con Moulin Rouge y con Chicago, por ejemplo? Pues es que ya son clásicos de hace muchos, muchos años. Es el único musical que me gusta. ¿Cuál Moulin Rouge? Moulin Rouge. Chicago también es muy, muy bueno. Hasta ganó el Oscar hace ya varios años. Entonces, yo no sé qué es peor. Que tú como espectador vayas y digas, ay, esto es musical y me salgo. Y me engañaron. Exactamente, pero ya diste tu dinero. Entonces, la taquilla ya tiene tu dinero. O que de plano digas o te cierres tú como productora y exhibas que es un musical desde el avance. Yo creo que debieron de haber dicho que era un musical porque vas con expectativas tan altas. Sobre todo por la primera película. Sí, claro. Que ganó el Oscar como mejor actor y mejor música. ¿Creen que van a perder entre 150 y 200 millones de dólares de pérdidas? Sí, digo, para ponerte, para poner así las cifras exactas, ¿no? En 2019 el Joker costó 55 millones de dólares. Obviamente, súmale gastos de distribución, de publicidad y de marketing, ¿no? Y recaudó más de mil millones de dólares. O sea, se convirtió en una película totalmente rentable y fue de las más exitosas en 2019. Y la parte de la música con él en las escaleras va más allá del bien y del mal. Sí, y la música ganó el Oscar también. Oye, a ver, Lady Gaga. Ya le hicieron memes de que arruina películas. A mí me parece buena actriz. Sí, es que a eso voy con la campaña de odio desmedido. O sea, Lady Gaga hasta te puedo decir es lo mejor de la película, junto con Joaquín Phoenix, obviamente. Es que esa mujer es buena para todo. Y sale, yo ya la vi, no, yo ya la vi a ver. De entrada dura dos horas y media. Entonces, sí se extiende un poquito más. O sea, además es un musical largo. Largo, largo. Entonces, Lady Gaga, de hecho, es de lo mejor. Ahora hay algo que, para la gente que tiene la curiosidad, tal vez dirá, a ver, la sale 15 minutos. ¿Ah, de verdad? Sí, entonces no tiene un papel tan grande. El total protagonista es Joaquín Phoenix. ¿Qué tan cierto es que a Joaquín Phoenix odió la película? Pues, de hecho, cuando se presentó en Venecia, en Venecia, pues sí, le aplaudieron y todo, pero hay un clip que se hizo viral donde justamente Joaquín Phoenix se acerca a Lady Gaga y digo, no sabemos qué le dijo. Hay los edits, inclusive, no estoy 100% seguro que sean verdaderos, pero pues sí hay cierta incomodidad, porque si tú ves todo el tour de prensa de ellos dos, ¿no? En los diferentes programas matutinos y demás, no están conformes con el final y, de hecho, se filtró que se grabaron tres finales diferentes por el director Todd Phillips y que no les dijo a ellos cuál iba a ser el corte final, que esto es común en películas de superhéroes y grandes producciones. Hay un clip también de una entrevista que le hacen a Joaquín Phoenix y a Lady Gaga donde les preguntan si estaban conformes con la película y él se incomoda muchísimo y como que la voltea a ver y Lady Gaga le dice, ¿qué opinas, Joaquín? Así como, y el otro, creo que puedo terminar diferente. Digo, Joaquín Phoenix no es una mentira, tiene un carácter muy fuerte dentro de la industria de Hollywood. Sí, claro, es como que muy especial para trabajar. Una de las entrevistas más incómodas que he visto en mi vida es de David Letterman entrevistando a Joaquín Phoenix. ¿Por qué? De hecho, vas a llorar de lo que pasa, de la desesperación. Está envuelto él en un escándalo porque hace poquito él iba a hacer una película con un director que se llama Todd Haynes y digo, esto no sabemos exactamente cuál fue la causa exacta, pero se filtró que la película tiene un corte LGBT y él a días de empezar a las grabaciones. Dijo, no, yo no voy a hacer ese papel y renunció. Entonces eso fue justamente antes del estreno del Joker. Entonces ha sido muchos factores que han dicho, bueno, hay gente que no le cae por supuesto nada bien Lady Gaga y dice, yo no la voy a ver por eso. Hay gente que dice, a mí no me interesa ver un musical, yo no la voy a ver por eso. Hay gente que dice, no, Joaquín Phoenix es una mala persona por dejar tirado el trabajo de otros directores. Y ha habido muchas situaciones que han hecho que la película sea un desastre. Inclusive, y no están ligadas a la calidad, porque repito, el equipo que está detrás de ella es el mismo de la primera. Entonces hay buena fotografía, hay buenas actuaciones, hay buena música. ¿Te parece buena la película? Me parece aburrida y yo creo que es el peor pecado de cualquier película. O sea, tú vas a decir, te quieres divertir, ¿no? Entonces creo que hay una mezcla de dos tonos. O sea, la mitad de la película es un musical y la otra mitad son puras escenas de juicio al personaje del Joker. Entonces, de repente estás como que muy metido en que lo están juzgando y le están dictando los crímenes y todo, y te meten en un musical. Y luego estás muy metido en el musical y te lo cortan porque te vuelven a meter las escenas del juicio. Oye, yo sé que el tema de hoy era el Joker y su fracaso y sus pérdidas y Lady Gaga y demás. Pero como no le salió, todas las miradas se fueron a la sustancia. Por supuesto. Y de hecho, me atrevería a decirles, en Estados Unidos ha sido un éxito esta película. Me encantó la película. No la he visto. Ay, eso te iba a preguntar. Si no tienes estómago, no vaya a verla, pero sí vaya a verla porque es muy buena. La de Demi Moore. Es una película que te reta totalmente y esta película está siendo un fenómeno en México. O sea, tú entras a Twitter, no a Twitter, bueno a X, pero a TikTok. A mí me encantó. Y hay una gran cantidad de videos de gente que está recreando algunos trends y algunas escenas de la película con la música que aparte es de otro mundo. La música está increíble. Pero la película ya recaudó más que el Joker aquí en México, en nuestro país. Entonces está siendo de verdad un fenómeno, está siendo un éxito. Pero es cierto lo que tú dices. O sea, es una película de terror corporal que si eres muy sensible. O sea, yo la fui a ver súper abierto de que ya sabía lo que iba yo a ver y me incomodó muchísimo. A mí no, fíjate. Los últimos cinco minutos de la película, los últimos diez minutos de la película, siento que los llevaron demasiado lejos. Sí, yo dije, ya va a acabar. Y todavía. Pero aún con eso, aún entiendo que es ciencia ficción y dices, bueno, ciencia ficción lo pudieron llevar tan lejos como ellos quisieran. Sí. La música, el tema que toca, cómo lo aborda, la actuación de las dos protagonistas. Exacto. Me parece todo fabuloso. Sí, o sea, pero eso sí, es una película para mayores de edad. Y si usted dice, ay, voy a colar a mi hijo de 17, no lo haga. Va a sufrir más usted que su hijo. No lo haga, por favor, porque hay desnudos explícitos, hay terror, no da miedo, pero da terrorcillo, da asco. Da cringe. Madre mía. Sí, es una muy buena película. Es ese tipo de películas que dices, no sé si recomendarte o no, porque obviamente puede ser que si te la recomiendo vas a pasar mal de mí. Exactamente. Pero es una de esas películas que te deja pensando porque más allá de lo explícita que es, tiene un mensaje muy fuerte de los estereotipos de belleza, en este caso de mujeres, porque está provenizado por dos mujeres, pero de hombres y de mujeres en la industria, o sea, en la televisión, en la radio, en los medios, etcétera. Entonces creo que tiene un muy buen mensaje, tiene una actuación impresionante de Demi Moore y creo que sí va a estar en la conversación de los premios Oscar, dependiendo de qué tan abierta sea la academia de decir, voy a ver esto. O sea, porque sí es muy difícil, muy difícil de ver. ¿Por ser ciencia ficción o por ser terror? Por ser terror corporal, además. O sea, es muy difícil que la gente de verdad entre dentro de este tipo de películas, pero la gente nos está demostrando que sí le interesa ver películas originales y prueba de ello es que está siendo un éxito. ¿Por qué? Porque es una película de Movie, que es una plataforma de cine independiente, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, pero le han dado bastante ventana de exhibición. O sea, normalmente Movie te deja las películas dos, tres semanitas en cartelera y luego vámonos a plataforma. Esta película lleva un mes y ganó como mejor guión en el Festival de Cine de Cannes, si no estoy mal. Entonces va como mejor guión. Entonces de verdad va muy fuerte para los premios y por la temporada de premios. Y hay que aprovechar que la tenemos en pantalla grande porque es una experiencia audiovisual muy, muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces aviéntate a verla, pero no me odies si no te gusta. No fui yo el que te la recomendó. Exactamente. Fue Viridiana. Váyanla a verte. Si no le gusta fue Viridiana. Gracias, gracias Carlos por la recomendación. Y si tienen chance y le sobra por ahí 85 pesos, también échense el Joker, digo, para que se hagan también un criterio de es buena o es mala. Después de lo que acabo de escuchar, créeme que yo sí no voy a ir a verla. O espérenla en Max, seguramente a final de ese mes. Ahí probablemente sí ya me atrevo a verla. Carlos, muchísimas gracias como siempre. Al contrario, Gastón Viri, estamos en contacto. Vamos a seguir tratando de robar cada vez que se ha puesto. Dale, por supuesto que sí. Siga, siga al Carlos Soberanis, le pone C Soberanis P. Así es como hay que seguirlo, C Soberanis P y el Carlos se la vive en el cine y él es el que nos va contando qué se encuentra. Hay muchas películas que ver este fin de semana. Rápidamente, tres recomendaciones para este fin de semana. La sustancia, por supuesto, Telma, que es una película muy chiquita, pero chéquenla, búscanla y Robot Salvaje. Todo en el cine. Sí, todo en el cine. Ay, lloré amargamente con Robot Salvaje. Tú vas mucho al cine, yo no he ido al cine hace como dos meses, bueno. No, 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 no Gracias.